Chihiro estaba en desventaja, no se había acabado de recuperar y Shiba le recomendó mantenerse al margen mientras él iba a ayudarle. Por supuesto, Chihiro no le hizo caso y terminó usando su espada encantada para acabar con todos y salvar a Char. La felicidad del pasado. Le acaban de servir un sanduichito a Char, pero antes de comer, su mamá le pide mostrarle las heridas que se hizo, pues ya no le puede mostrar nada porque ya se curó. Nadie lo vio, ¿verdad? Le pregunta a su mamá. No, todo bien, responde Char. Cuando empieces la escuela tendrás que tener más cuidado, le advierte su mamá. Si alguien descubre ese poder especial, les harán cosas malas. Solo puedes confiar en personas que realmente te importen. Char le pregunta si ella le contó a alguien. Sí, a tu padre, le responde, pero se asustó y se fue. Por eso es que tiene que tener cuidado al elegir a quien se lo dice para no acabar como mamá. ¿Está mal acabar así? Le pregunta a Char. ¿No eres feliz? Pues no, no lo soy. Responde, no soy feliz, soy súper feliz. Bueno, bueno, a comer y mueven los brazos. Ah, de ahí lo sacó. Alguien toca el timbre. Damos un rápido vistazo a Chihiro alistando los pescaditos para atacar. Kuro desgarrado. Este cree que Chihiro está aparentando. No puede hacer nada con las heridas que tiene. Pero sas, cortadito por confiado. Y es que el Kuro más pequeño es un ataque simple. El consumo de energía es igual al Kuro normal, pero la potencia es menor. Sin embargo, gracias a su movimiento compacto, se puede realizar un despliegue de ataques más rápidos. Kuro desgarrado son un grupo de pequeños Kuros. Lo que Chihiro desató no fue solo un ataque, sino una combinación de ataques pequeños. Logró realizar cortes con movimientos compactos que no ejercían carga sobre su cuerpo. A cambio de un intenso consumo de energía. No tenía ninguna teoría ni certeza de ello. Chihiro instintivamente con el cuerpo malherido y lleno de heridas, trató de encontrar la forma de superar la situación y bajo aquella extrema condición, su comprensión sensorial se aceleró. Chihiro usa Nishiki. Uno de los guardias nota que él ha desaparecido. Desaparecido es que él aparece detrás después de cortarle la cabeza a todos. De regreso en el pasado de Char, la comida que le habían servido ahora está llena de sangre y la casa está revolcada. Come la carne del clan Kionagi y te volverás inmortal. Eso lo menciona Soyo. Hace más de 10 años, durante los primeros años después de la guerra, la aldea Kionagi fue destruida por ese rumor. Todo el clan pereció. Es una historia muy conocida. Char y su mamá aparecen en una celda en un laboratorio. Soyo les dice que hace poco llegó un hombre a venderle información. En el incidente de hace 10 años del clan Kionagi, una niña logró escapar. Esa niña tenía 13 años entonces. Ahora tiene una hija y trata de vivir discretamente en la sociedad. Sabías las dificultades a las que te enfrentarías a lo largo de tu vida por culpa de tu sangre. Pero cegada por tu propia felicidad, diste a luz a tu propia carne y sangre. En lo que a mí respecta, ¿cuántas más muertes mejor? Y se ve cómo hacen varias pruebas con Char. Nuevamente en la celda, su mamá, la de Char, se disculpa con ella. Todo es culpa de su sangre. Si yo no fuera tu madre, podrías haber sido feliz. Char deja de llorar y dice que está bien porque están juntas. En el presente, siguen experimentando con Char en el laboratorio. Estos dos tipos hablan de la mamá de Char. Era una señora muy imprudente. Fue una hazaña que escapara de prisión, le robó las llaves al guardia e hizo que mataran a unos cuantos. Char recuerda el momento del escape. Le decía a su mamá que ella también debía escapar, a lo que su mamá le dice que ya ha revisado y ese es el único sitio. Ella no puede pasar, no puede ir, pero ganará algo de tiempo. Entonces yo también me quedo. Le refuta a Char. No, porque quiero que encuentres tu felicidad. Ya soy feliz. Así sea en este sitio, soy feliz porque estamos juntas. No, tú no debes estar en un lugar como este. Llega uno de los guardias, así que la mamá le pide a Char marcharse. Esa mujer incluso quemó a los investigadores. Quemó todo y a todos con ella. Char corre. Todo irá bien porque tú me lo enseñaste. El guardia grandote pide que se le informe cualquier cambio por pequeño que sea. Yo me encargaré de él, dice, refiriéndose a Chihiro, pero por allá por detrás ya le voló la cabeza a un par. El guardia que vigilaba desde el techo vio como todos quedaron sin cabeza y ligeramente descuartizados. Luego ese mismo es herido por Chihiro y apenas alcanza a decir que salió al jardín. Los guardias que están adentro se preguntan si escucharon bien. ¿Está afuera? Los dos tipos que estaban con Char dicen que la muerte de su madre fue en vano al igual que su vida. El guardia del techo queda en una baranda ante la sorpresa de los que estaban adentro, pero Chihiro ya está detrás de ellos. Aparecen de nuevo los dos tipos con toda la intención de detener a Chihiro. Utilizan una técnica que cambia la forma de su cabeza, cabeza que Chihiro les corta sin más. En el recuerdo que Char tiene con su mamá, ella le dice que incluso en los peores momentos, si no se rinde y aguanta, aparece Chihiro con un sanduchito frente a Char. ¿Tienes hambre? Esta vez no está aplastado. Volverás a encontrar la felicidad tarde o temprano. Chihiro, has tardado mucho. Después de acabar con todos los guardias, Chihiro llegó con Char, pero ¿cómo seguirá el asunto del Kamunabi contra Sojo? Chihiro lleva a Char en sus hombros y así como le sugirió a Hinao cambiar de lugar, también le ofrece a Chihiro cargar. Tenemos otra explicación del otro ataque de Chihiro. Nishiki añade energía espiritual de alta densidad a cada movimiento. El Nishiki anterior no era un añadido, sino más bien una nueva forma de aplicarlo para asistir al movimiento y así aliviar el estrés del cuerpo. No entendí nada, pero igual aunque haya reducido la carga, el dolor persiste. Chihiro le responde a Char que ella no lo puede cargar. A todas estas, Char pregunta por Hinao. Chihiro le dice que está bien. Char nota que el brazo de Chihiro no está bien. Ah, no te preocupes por eso. Le responde. En el laboratorio, Sojo habla de la habilidad regenerativa del clan Kionagi. No solo los beneficia a sí mismos, también puede interferir en las células de otras personas. ¿Pero por qué no funciona? Char le pide darle su mano a Chihiro. Ella la toma y recuerda que le preguntó a su mamá cómo hacía para curarse tan rápido. Es un poder especial que solo tenemos tú y yo. ¿Qué sientes cuando te haces daño? Pues que me duele. Responde Char. ¿Sientes dolor? Sí, pues para sanar solo tienes que desear que deje de doler. Es el deseo lo que cuenta. Si lo deseas lo suficientemente fuerte, podrás curar cualquier herida. Ah, con razón no le funciona a Sojo. Char se concentra, se concentra y algo cambió dentro de Chihiro. Llega a Shiba y Chihiro le pide cuidar a Char. Él la recibe y le dice a Chihiro que si hay alguien que debe encargarse de ese asunto, es él. Pero igual le preocupa. Chihiro empieza a mover su mano y le pregunta a Char si ella lo curó. No le responde. Solo le pide que no muera. No lo haré. Muchas gracias. Chihiro alista la espada. Enten. En el intervalo de 10 segundos de Kuregumo, en la batalla del Kamunabe y Sojo, Ikuto le da la señal al de la máscara para que se dirija a donde está. El de la máscara se llama Kugara. Sojo usa Yui, haciendo salir hielo. Y el bajito, buena gente, va por entre ese hielo y lanza estas cosas. Por supuesto, también pude combinar Ko y Yui. Sojo retrocede y el nuevo de las manotas se alista para atraparlo. El repelente quiere luchar, pero la chica le pide esperar. Él es Tsubas bajo la manga. El de la manota logró atrapar a Sojo por el brazo. Está a punto de usar un ataque y Kugara se sorprende al ver que no han pasado ni 10 segundos. Cambiamos de estrategia. Ikuto le responde que no y le pide reforzarse. Porque ven que tenía un poder como el de Kirishima, pues se endurece e Ikuto prepara su ataque. Jikai. Ya hemos recibido una descarga eléctrica a propósito. Serás un cañón electromagnético improvisado. Dice. El bajito, buena gente, hace un sello con sus manos y ¡Ah! Eso fue lo que lanzó antes. Y atrapa a Sojo. Ikuto lanza a Kugara a toda velocidad y quizás lanza a Sojo de la piedra flotante. Se ve a Kugara y Sojo caer. El de la manota tiene a Kuregumo e Ikuto cree que con haberle arrebatado a Kuregumo ya ganaron. Pero en lo que Sojo va cayendo, dice Mei. Kuregumo empieza a brillar. Ikuto dice que él y Uzuki. ¡Ah! Uzuki es el bajito, buena gente. Se encargarán. Pues Kuregumo soltó un ataque y le voló el brazo al de las manotas. Le voló la mitad del cuerpo a Kugara y Sojo aparece con la espada en su boca. Hay que pasar a la segunda fase. Kasane. Úsalo. ¡Ah! El repelente se llama Kasane. El caso es que apenas el va listando sus manos para hacer algún sello, Sojo le corta el brazo y hiera a la chica a la altura del cuello. Mientras vemos a Chihiro, Sojo menciona que sintió que su afinidad con Kuregumo estaba aumentando. Por eso no fue sorprendente que se acortara el intervalo de carga. Lo sorprendente vino después. Sojo aparece frente a Chihiro. En lugar de liberar un medio acumulado, me envolví en él. Tomó algo de tiempo pero aprendió varias cosas en esa batalla. Kasane aparece en la playa y solo se ve una parte de la máscara de Kugara. Pese a sentir sus muertes, no permitió que la afectara. Se sumió aún más profundamente en la concentración. En el jardín del castillo están Chihiro y Sojo frente a frente. Pensaba que te había dejado fuera de juego por un tiempo y resulta que tú también has llegado a entender mejor tu espada. Tú y yo tenemos mucho que hablar, pero parece que en este momento no son necesarias las palabras. Ambos estaban malheridos por la batalla. Al profundizar en la comprensión de sus espadas, ambos eran conscientes del límite de tiempo que tenían para usar sus habilidades en su estado actual. Por casualidad, estaban en igualdad de condiciones. Tenían 12 segundos. La victoria se decidirá en un instante, más allá de su límite, consumiendo su propia vida. Otro manga que tenía pendiente por adelantar y llevaba dos semanas con ganas de hablar de este par de capitulazos. Lo de Char y su mamá muestra un poco los diferentes matices que puede mostrar la historia dentro de este contexto de hechicería. Qué ganas de que Char se pueda quedar con Chihiro y compañía y pueda ser feliz. Y es que desde que se mencionó su habilidad, era obvio que su papel iba a ser de apoyo. Oportunamente curó a Chihiro y Chihiro oportunamente descubrió cositas de su espada. Llevaban mucho insistiendo en que las espadas son tan fuertes como sus portadores. Y entre más entiendan, pues más fuertes se vuelven. Ahora, lo del Kamunabi, todo lo triste. Qué grupo más pintoresco y qué forma de fumigarlo. Se ve que a Jokasuno no le tiembla la mano para ir matando al que sea necesario. Es bueno en el sentido de que se va al que se tiene que ir sin que hayan excusas raras o power-ups salidos de la nada. La cosa es adivinar quién es sobrevivir. Kazane, el repelente, seguro sobrevivió. Y siento que, de continuar, podría tener una relación interesante con Chihiro. La chica tuvo una herida no tan grave, así que puede ser que también sobreviva. Y Kuto también, a menos que los hayan rematado fuera de cuadro. Ahora sí veremos el duelo de espadas encantadas en unas condiciones medianamente iguales. Gracias a los miembros del canal, invitados como siempre a unirse desde tan solo un dólar. Por ahora, eso es, eso sería, hasta la próxima.